Tiene la palabra la diputada Alicia Terada. Buenas tardes, muchas gracias señor Presidente. La verdad que el título que lleva este proyecto de ley que estamos en tratamiento dice de solidaridad social y reactivación económica. La verdad que como título es un título bueno, grandilocuente, pero cuando analizamos el texto de dicho proyecto nos encontramos con una incongruencia. Por un lado hablamos de la defensa de los más débiles y en ese punto tomamos a los jubilados. ¿Qué pasa con los jubilados? Son la variable de ajuste de esta ley, señor Presidente. Porque evidentemente suspender o congelar por 180 días la movilidad jubilatoria implica un detrimento a la actualización de esos haberes jubilatorios. Más allá que se dé un bono para paliar, la verdad es que se produce un congelamiento de los haberes jubilatorios. Pero ¿sabe qué, señor Presidente? En este artículo 51 no solamente comprende a los jubilados y pensionados del ANSES, sino también a los docentes, investigadores, docentes universitarios, Presidente de la Nación, jueces de la Corte, magistrados, Fiscalía Nacional de Investigación Administrativa. La pensión universal del adulto mayor, aquel que accede a la pensión porque no pudo hacer aportes o porque no lo pudo realizar en su momento y que accede a esa pensión que nosotros la sancionamos con la ley de reparación histórica. Esa persona que también cobra una jubilación mínima, el monto de una jubilación mínima, tampoco va a tener actualización como tampoco va a tener actualización los que cobren la asignación universal por hijo, porque la asignación universal por hijo también está atada a la ley de movilidad que nosotros sancionamos en el 2018. Entonces, sinceramente, cuando uno analiza esto, ve por un lado que nos han criticado cuando se ha utilizado el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Sistema Previsional en un 50%. Pero mire, la novedad en este articulado es que no solamente se permite utilizar un 20% más, o sea un 70% del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que significa desfinanciar al ANSES en el resguardo del pago de jubilaciones y pensiones y todo el sistema previsional argentino. Por otro lado, la otra irregularidad que hay en este artículo es que la ley habla de una ley de emergencia por un año hasta el 31 de diciembre del 2020, pero sin embargo, en esta utilización del Fondo de Garantía, se permite que sea hasta el 2023, o sea que se traslada no a un año, sino a cuatro años. Por el otro lado, el artículo 54 de este articulado habla de que obliga al empleador del sector privado a que abonen incrementos salariales mínimos, incrementos salariales mínimos que no se establecen cuáles son, que por el otro lado la CGT ha dicho que se va a paralizar o suspender las paritarias, entonces no sabemos de qué incremento salarial mínimo se habla. Y por el otro lado, también se ha establecido por decreto la doble indemnización. Y entonces, la otra parte del título que es reactivación económica, yo me pregunto cómo se va a producir esa reactivación económica con todas estas trabas que se pone al pequeño comerciante, al pequeño emprendedor que quiera contratar personas, o obreros o trabajadores, pero que se encuentre con todas estas dificultades. Sin mencionar los juicios que se puedan venir, como se produjo en su momento con el caso Badaro. La verdad es que la conducta de este bloque, la coalición cívica, ha sido desde nuestra líder, la doctora Elisa Carrió, jamás votar superpoderes, porque estimamos que conceder superpoderes significa desnaturalizar la función de este Congreso Nacional, y a su vez también violar los artículos 29 y 76 de la Constitución Nacional. Es por eso que nosotros no vamos a acompañar la sanción de esta ley, más allá de que pueda tener algunas cosas que puedan ser beneficiosas, como el tema de la moratoria para las pymes. Pero la realidad es que un país no se reactiva de ninguna manera con más ajuste hacia los jubilados, pensionados y la clase pasiva, tampoco se reajusta con creación de mayores impuestos para ejercer mayor presión impositiva, y menos con la concesión de superpoderes al Presidente de la Nación. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada.